¡Oh my God! Así es, bienvenidos a un video más de Red Conexión El día de hoy traemos algo muy cotidiano como normalmente yo suelo decir Es nada más y nada menos que... El verano ya llegó Y el cuerpo lo sabe así como un viernes Como un viernes, un sábado y un término para relajarse Exacto Así es, pero hoy vemos los típicos personajes en la playa Y de igual manera las situaciones, sean buenas o sean malas A todos nos pasan, así que no te pudiste escapar de eso En el verano, en la Semana Santa Así que pasemos Y el astral en el futuro es típico todo lo que se le ha dado en un grado Por el mundo se corta un pan Y... ¡Ay! ¡Qué rica la playa! Ya les voy a enseñar quién manda aquí ¡Jum! ¡Vamos mis bíceps! ¡Qué rica! ¡Contemplen esto, nenas! El sol está muy rico el día de hoy Bueno, tampoco puede faltar, aparte de los barbones, también están las mujeres La que se cree, sí, sí Pero, bueno, el ojo te dice otra cosa Ojo con esto, sí La belleza está en el ojo de quien la vi Así es, pero... Nadie fue, pero como les decía ¡Ay! Y fue, insé Y están usando actores Y nunca aprende el chaval que cuando va a la playa se las da el poeta como Rubén Darío Querido marco, tira, eres una maravilla Tomó por ti de lima Más que el chorazo de Managua ¡Ja! Se hizo poeta Maldito sea lo que se atreva de entusiasme Eres maravilloso La gente te quiere Como... Quiere ir a su cama Y... Tus maravillas Tus maravillosas playas Que no sean contaminadas con El origen de la vida Empieza así ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? ¡Diablo, señorita! ¿Te gustan las emociones fuertes? Y no puede faltar ese que siempre llegue a la playa Plan para selfie Tomarse fotos Y están tipo así Ven un barco Ven una arena que la ven más oscura Y sobre todo, pues... Tiene que verse también la colina Señor, saquese el foco del bolsillo Que me está haciendo costillas cuando... ¿Qué fue? ¿No tienes una foto? Y siempre está el palmado freso Y vos vas a ir a la playa ¿Playa? No, no, a mí no me gusta eso ¿No te gusta? No, ¿por qué? Me he visto con quemado y... No me gusta Ok Ya Sí Y si quieres patica, pues... No, no me vas a sacar patica, bien Ah, dale, ¿qué? Como les seguía comentando En este tipo de situaciones Que suceden en la playa O de plano Nunca falta el El cerdo cochino Que tira basura en la playa Que anda ahí tirando bolsas Botellas de litio, latas de cerveza Las botellas de guaros ¡Qué barbaridad! Y siempre están los pobrecitos de la alcaldía Matándose cada día Limpiando las playas Que por cierto es algo Una tarea muy difícil ¿Y qué dicen la gente? Yo la tiro porque hay quienes la limpian ¡Qué barbaridad! ¡Cospe! ¡Ponga su granito de arena para que esta playa y este país sea mejor! ¿Qué está diciendo? No te puedo decir Nos ven niños Y si un tour por su casa Es lo que usted va a tener en esta semana santa Asegúrese de orar todas las noches Lavar los trastes al despertarse Hacerle el desayuno a sus padres Bueno, si vive con ellos Portarse bien No comer carne roja Y sobre todo No se me aburra tan bien Báñese bien Bueno, recomendaciones también Que se bañe bien Échese desodorante Nos dice Nuestro productor Aiza También a partir de eso Observaciones personales Para este Semana Santa No publique en Facebook Fotos viejas Cuando anduve en la playa Todos sabemos que este año Usted no fue Pero Ni modo Y también sabemos que Ganó un poquito De peso Y por eso también No quiso ir O prefiere quedarse en casa Con el cuinto de Ay no, no quiero Que parme mucho Estas han sido Las recomendaciones De Reconexión Y bien Esto ha sido Casi todo Pero antes Tenemos recomendaciones Que son muy buenas Buenas para todos Hasta para promover Lo nuestro Si va a salir De playa O de paseo A algún centro turístico Asegúrese De no tomar alcohol Por favor Así es O vale también Que no llenen Botellas de plástico Que no llenen Botellas de vidrio Que se traigan Su basura En su bolsito O en su bajón Y ya fue Dúlce los chavales Recordemos que Estos materiales Que mencionaba Rachel Son altamente contaminantes Y de alguna manera Aniquilan la vida marina No queremos eso Queremos cuidar La naturaleza Si Como les había mencionado Si Toma No Conduzca Porque Siempre va a haber alguien Que lo esté esperando Alguien que le estima mucho Que si Si es la querida Su mamá Su hijo Bueno Así es Estas fueron las recomendaciones Que te da Red Conexión Y te invitamos A que nos sigas En las diferentes Plataformas De redes sociales En Facebook Salimos como Red de Jóvenes Comunicadores Instagram Salimos como Js Comunicadores De igual manera Seguinos en YouTube Es la plataforma Donde publicamos Este video Salimos como Red de Jóvenes Comunicadores De igual manera Nos podéis seguir En Twitter Salimos como Somos Red Js Hasta la próxima ¡Suscríbete!